Vamos a tener entrevistas, hablemos de dos temas importantes. El primero está relacionado a este tema de la coyuntura, obviamente, por esta especulación que se ha venido y este tema del arroz plástico. Se han hecho denuncias en algunos municipios, dos regiones, de hecho se está esperando los resultados que va a emitir el Senasac a partir de ello, pero ya operativos en diferentes partes del país. El Senasac y la aduana han señalado que no existe la presencia de arroz plástico de origen chino en el territorio nacional, sin embargo, ahí se continúa con los operativos. Esto nos lleva a tener la siguiente consulta, el siguiente contexto. ¿Cuánto importamos de arroz nosotros? ¿De qué países? ¿Qué es lo oficial que se tiene? Hoy está con nosotros Luis Ceciles, gerente de IMAPA, porque también existe y tenemos entendido que el 85% del arroz que se consume en Bolivia es producto boliviano, precisamente, se produce acá en nuestro país. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué gusto? Bienvenido. Buenas noches. Es un gusto para mí estar acá en Avialala para dar datos, para informar, para señalar que es bueno que los bolivianos consumamos lo nuestro. Consumamos lo nuestro, lo dice. ¿Cómo estamos en estos datos, en estos indicadores? EMAPA, en conjunción con todos los productores nacionales, cubrimos más del 85% de la demanda. La demanda en cuanto a arroz del país supera las 370 mil toneladas de arroz por año. Lo que produce MAPA, más lo que producen todas las empresas privadas, llegamos a más del 85%, pero hay que decir que este es un trabajo que viene 10 años, 11 años, porque hace 10 años, 11 años no llegábamos ni al 20%. Hoy en día estamos en el 85% y el objetivo es en un par de años ser soberanos productivamente, es decir, producir todo lo que Bolivia necesita. En el 2020 estaríamos más o menos en esta situación. Hablar de un 20% de producción hace tiempo, hace más de 10 años, a, bueno, hoy más del 85% y la totalidad más adelante. Así es, y este trabajo continúa porque es necesario que nosotros apoyemos a los productores primarios que finalmente son los que venden el arroz a EMAPA o a empresas privadas que transforman ese arroz, lo pelan, lo blanquean y finalmente se entrega a las amas de casa. Entonces, es un trabajo que sí, en un par de años esperamos que llegara al 100%. Trabajan, y eso sí, importante señalar, con los productores, EMAPA está de directo. Ahora, mira, Luis, EMAPA surge a partir también de un contexto muy crítico que se tenía en su momento, y era precisamente como que regular y poner en orden el mismo mercado de los productos de la canasta familiar. Así es, el modelo social productivo que maneja el Estado Provincial de Bolivia implica que era necesaria la creación de una empresa dedicada al apoyo a los productores, al apoyo a la producción de alimentos para poder generar la suficiente cantidad de alimentos para todos los bolivianos en cuanto al tamaño de hectáreas, pero también en cuanto al rendimiento. Pero no nos hemos quedado ahí. Esa primera etapa ha sido para los productores primarios. Principalmente EMAPA trabaja con pequeños y medianos productores. Pero ya hace unos cinco años EMAPA ha empezado a hacer una transformación. Y ahora EMAPA también ya tiene varios silos donde almacena el grano, también ya tiene molinos. Entonces, del apoyo al productor primario, hace diez años EMAPA ha ido creciendo a la transformación. Y hoy en día ya estamos en la etapa más fuerte de comercialización, que son los super EMAPAs. Pero esto ha sido un proceso de diez años que ha arrojado buenos resultados. El modelo social productivo dice que tenemos que formar parte de la economía, tenemos que ser dinamizadores. Y eso es lo que se ha hecho. Es decir, Estado apoya a productores primarios, agricultores. Ellos incrementan su rendimiento por hectárea de producción de arroz, de maíz. Y también Estado trabaja con las empresas privadas. Es decir, las atrae y les dice, bueno, yo voy a alquilar tus silos, voy a alquilar tus ingenios. Pero tú me tienes que cumplir con normas de calidad, me tienes que cumplir con estos parámetros de calidad. Yo te voy a entregar el grano, tú lo transformas, me lo devuelves y ha transformado. Y ahora, hace cinco años, lo que ya estamos haciendo es ya no depender tanto del alquiler de silos, sino tener nuestros propios silos como Estado, como EMAPA. Y finalmente, ese producto que es transformado, hoy en día ya se lo vende en los super EMAPAs o en las tiendas de EMAPA. Entonces, EMAPA está en todos los eslabones del complejo productivo. Ha ido creciendo bastante, ¿no? ¿Cuál es, si tenemos más del 85%, de dónde se importa el arroz, por ejemplo? Principalmente se importa de países limítrofes, ¿no? Estamos hablando de Brasil, Argentina, que están alrededor. Pero nosotros creemos que hay la suficiente capacidad, el suficiente potencial de nuestra tierra, de nuestros productores y de nuestras empresas para poder llegar al 100%. ¿Por qué hago la consulta? Es por la coyuntura, ¿no? O sea, ¿hay presencia del arroz chino acá? Bueno, hay que, tal y como tú decías, muy acertada. La entidad encargada de esto es el CENASAC. Están haciendo los exámenes, los análisis que corresponden. Con la aduana han montado un equipo para poner líneas de control a nivel nacional. Entonces, ya se ha armado como Estado, digamos, como gobierno, una estrategia. Hay que esperar los resultados del análisis de estas pesquisas que se han hecho de varios productos comisados. Mientras tanto, yo insisto que hay que consumir lo boliviano. Hay que consumir arroz de MAPA y hay que consumir arroz de empresas privadas bolivianas. Con su mano nuestro, nos dice Luis. Luis, mire, y bueno, esto nos trae a esta conversación de los supermapas. ¿Con éxito les ha ido en esta primera semana, tengo entendido, el supermapa acá en pleno centro caseño? Sí, realmente mucho éxito. Ha superado en gran manera la programación que teníamos. Si hablamos de ingresos, estamos hablando de más de 167 mil bolivianos que se han generado en cuatro días. No hemos abierto en sábado porque había la entrada universitaria. Pero sí se abre los sábados. Pero sí se abre los sábados. Se genera al día más o menos unos 31 mil bolivianos. Los momentos pico, para decirlo en tu prestigioso medio de prensa, son a la hora del ingreso y salida de los servidores públicos y oficinistas. Es decir, mediodía y al final de la tarde es cuando hay una jola tremenda. Pero nosotros abrimos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y bueno, es importante que la gente vaya y sienta y palpe que los productos bolivianos son de calidad. Sí, pueden haber errores en las páginas sociales, que yo las leo como gerente de MAPA. Bueno, hay algunas opiniones que dicen que fueron y estaban buscando un producto X y solamente había un par, que no había mucho. Bueno, esto lo estamos mejorando, esto es dinámico. Que había falta de más personal de apoyo, ya lo estamos poniendo. Entonces, esto es dinámico y nosotros implementamos políticas de mejora continua. Entonces, invitar a toda la gente para que vaya a conocer el super MAPA en la Camacho Esquina Buena. ¿Tiene todo? ¿Presencia exclusivamente estatal? No, más bien al revés. La mayoría es privada. La mayoría son empresas privadas de alimentos. Desde empresas grandes y reconocidas en el país hasta microempresas de alimentos. Pero también existen empresas estatales de textiles y de tecnología. Lo que van a encontrar en el super MAPA son productos de calidad, son productos de exportación. Por ejemplo, Bolivia es el primer productor de almendra del mundo. Somos los que más exportamos. Esos productos de almendra de la empresa EVA los van a encontrar en el super MAPA. Entonces, pueden ir a pagar con efectivo o pueden pagar con tarjeta. Tenemos todas las facilidades y también toda la seguridad que amerita poner un supermercado del Estado en el centro de Europa. ¿Dónde más se viene? Porque nos viene a nivel nacional. Por eso le digo, a ver, ¿dónde más estamos? Tenemos ya dos super MAPAS aperturados, pero con otra lógica. Estamos a estos antiguos super MAPAS, digamos, los modernizándolos. Tenemos uno en el alto que está en Villadela. Lo estamos trasladando a Pacaj, Escalullo. Pero va a tener otro concepto más moderno, más actual. Y también tenemos en Cochabamba, en el centro de la ciudad, en la calle Miraya. También lo vamos a modernizar. Vamos a hacerlo más grande. A Miraya, Ecuador. A Miraya, Ecuador, exacto. Entonces, pleno centro de Cochabamba, lo vamos a hacer más grande, lo vamos a hacer más moderno. Porque creemos que el boliviano se merece lo mejor. ¿Dónde más se viene? ¿Se está proyectando llegar a otras regiones? Queremos estar en el eje troncal, donde estamos pensando en Santa Cruz. Y también en Oruro. En Oruro. Vamos a poner un super MAPAS en Oruro. Lo más pronto posible. Así que Oruro, estén atentos. Vamos a estar ya con la apertura de un nuevo super MAPAS. En Canal 30 nos ven por señal de Vierte en Oruro. Ahí está el compromiso del ICIS. Y les acá nos acompaña, gerente de MAPAS. Yo quiero agradecerte, Luis. Ha sido un gusto, la verdad. Y sí son datos importantes que debemos conocerlos. La producción, el trabajo que realiza MAPAS. Y bueno, ahora también con esta recomendación que nos decían. Consuma lo nuestro, decía. Consumamos lo nuestro, que es de calidad. Al consumir productos de MAPAS, de empresas privadas, estamos apoyando a productores primarios. Entonces, nos apoyamos todos. Gracias. Ha sido un gusto. El gusto ha sido mío. Gracias.